Um, where was I... Ergar, sé que ustedes usan armas en su show. ¿Por qué usan estas armas? ¿Y qué es lo que les pide el público cuando llevan a cabo estos conciertos? Y como te mencioné, usan armas. ¿Por qué? Pues, no nomás por el show. A mí en general siempre me han gustado las armas. Yo creo que de cada diez mexicanos a ocho le gustan las armas, ¿verdad? Yo creo que hasta a usted también le gusta. A usted es de guerrero, a usted le gustan las armas. Yo creo que los mexicanos es costumbre de uno poder tener... Y no solo al mexicano, también al americano y al ser humano. Tiene el derecho de protegerse, de estar listo para lo que pueda venir. Y hay veces que uno a veces tiene que andar armado. No, a mí me tocaba a veces... Ahorita no la traigo, pero uno tiene que cargar un permiso. A veces, uno a veces tiene mucho dinero en la bolsa o algo y tiene que cuidarse, ¿verdad? ¿No crees que estás promoviendo la violencia a portar armas, a traer estas armas y mostrarlas en tu show? Bueno, no es tanto promover la violencia, pero también dejar saber que aquí estamos listos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!